Esto es Pensando en Voz Alta. Cargar con el pasado nos dificulta avanzar hacia el futuro. Cada experiencia vivida, por muy negativa que parezca, tiene una razón de ser. Debemos encontrar la gran lección de vida en ella y capitalizar a nuestro favor esos momentos para lograr un crecimiento personal. Cargar con rencores solo nos afecta a nosotros, por lo tanto, perdona y perdónate a ti mismo. Atesora en tu corazón los momentos más satisfactorios en tu vida y olvida los malos momentos. La vida es tan corta que debemos aprovechar cada minuto. Finalmente, sé feliz. Que la felicidad sea el principal propósito en este 2018. Se necesita muy poco para alcanzar la felicidad. Mira a tu alrededor y notarás que la verdadera felicidad sí existe y está a tu alcance. Soy Armando Cuenca y recuerda, si de cualquier modo hay que pensar, entonces pensemos en grande.